La mayoría de la gente piensa que las sirenas son un mito, un cuento. Otros creen que simplemente fueron historias para asustar a los marineros que se adentraba en el mar. Y solo unos pocos piensan que, en realidad, estos seres existen. La verdad es que el mundo es muy grande y en cada rincón de este planeta se encuentran historias ocultas que ocurrieron alguna vez, pero que muy poca gente conoce. Hoy os traigo una leyenda noruega sobre una mujer que se enamoró de un hombre tritón. La magia de esta historia es que no se sabe si alguna vez ocurrió, pero lo cierto es que esta historia ha ido pasando de generación en generación. Y yo os la voy a contar para que siempre perdure en el tiempo. Se cuenta que hace más de 120 años, en una pequeña ensenada vivía una mujer, la cual odiaba la vida que llevaba. Esta mujer trabajaba 12 horas al día como limpiadora y siempre solía decir que ella no pertenecía a este mundo, que no entendía cómo había acabado aquí y no le encontraba sentido a nada. Un buen día, cansada de la rutina de la ciudad, decidió abandonar su trabajo y se fue a vivir a una pequeña choza que había abandonada en la playa. La mujer había conseguido ahorrar lo suficiente para tirarse un buen tiempo sin tener que trabajar. Ella pensaba que no tenía ningún sentido el tirarse toda la vida trabajando y no tener nunca tiempo para poder disfrutar. Pero la nueva vida de esta mujer le empezó a gustar. Su idea era gastar el mínimo dinero al mes para poder vivir sin tener que ser un esclavo. Tenía lo suficiente para vivir, aire en sus pulmones y las ganas de vivir una vida libre del estrés en la ciudad y sin obligaciones. Su alimentación la fue basando en lo que la naturaleza le regalaba. Así que se hizo un pequeño huerto al lado de su casa y comenzó a cultivar árboles frutales y hortalizas. Para beber, simplemente se iba todos los días a un pequeño arroyo que caía en el interior del bosque. Aunque al principio aquella vida fue algo dura, al final se fue acostumbrando a no gastar nada de dinero. Y ya jamás, nunca volvió a ser una esclava. Se convirtió en una persona autosuficiente. Una noche de luna llena, la joven estaba en la playa tumbada mientras escuchaba el armonioso sonido del mar. Él se va y ven de las olas la relajaba tanto que llevaba a quedarse dormida. En ese profundo sueño, soñó que un hombre la llamaba desde el mar para que fuera con él, pero no llegaba a distinguirle la cara, tan solo veía su silueta. Dice que aquel hombre tenía una voz angelical tan dulce que no podía resistir la tentación de adentrarse en el mar. Durante el día, la mujer estuvo dándole vueltas a la cabeza sobre aquel sueño. No podía quitarse de su mente aquella voz tan maravillosa. Así que cuando cayó de nuevo la noche, se tumbó de nuevo en la playa con la esperanza de soñar otra vez con aquel misterioso hombre. Pero esta vez, cuando cerró los ojos y antes de quedarse dormida, escuchó aquella voz viniendo del mar. La joven se levantó y divisó a lo lejos una silueta negra que tenía media cintura fuera del agua. Así que sin pensárselo dos veces, la joven empezó a nadar hacia aquella silueta. Cuando llegó, encontró a un joven de mirada misteriosa y ojos verdes. La joven le preguntó cómo se llamaba y qué hacía en el agua, pero el joven no contestaba. Y poco a poco, acercó su boca a la de ella y se comenzaron a besar como si no hubiera un mañana. La mujer, completamente hechizada, no podía dejar de besar a aquel hombre, pero de buenas a primeras, aquel hombre se sumergió y desapareció sin más. La muchacha regresó a la orilla y sin saberlo aquel hombre se convertiría en el amor de su vida. Se tiró toda la noche pensando en aquel muchacho, con la esperanza de volver a verlo al día siguiente, pues necesitaba hablar con él. Cuando se levantó, se fue a la playa para ver si lo volvía a ver, y se encontró con el muchacho tumbado en la arena. Y antes de que la muchacha dijera nada, el misterioso hombre le dijo, te estaba esperando. La mujer le dijo, ayer no me dijiste tu nombre, ¿cómo te llamas? Me llamo Delio, sé que sueñas conmigo, te resultará raro, pero yo no soy un hombre normal. Hace tiempo cometí un error que pagué muy caro. Hace 11 años estaba en una taberna bebiendo, cuando de repente un anciano entró y me pidió unas monedas. Entonces, yo la miré con mala cara y la desprecié. No le quise dar ni una sola moneda. Entonces ella se quitó la capucha y me maldijo. Me dijo que durante las noches de luna llena no podría pisar tierra firme, pues me convertiría en lo que ella llamaba un tritón. La primera luna llena, mi cuerpo se transformó en mitad pez, y tuvo un deseo incontrolable por llegar hasta el mar. No podía estar en tierra firme. Ahora llevo 11 años así, y la única manera de romper esta maldición es encontrando el amor verdadero. Con esta maldición, tengo el poder de ver la mente de las personas, también de atraerlas a mi vida. Pero cuando descubren que no soy del todo humano, acaban abandonándome, pues creen que soy un monstruo. Entonces la mujer le acarició la cara y le dijo susurrando al oído que a ella no le importaba que tuviera cola de pez, que a ella le gustaba tal y como era. El muchacho sonrió y le dijo, ven conmigo, quiero enseñarte una cosa. Juntos, se adentraron en el mar cogidos de la mano, mientras iban observando el fondo. La joven por primera vez en su vida, se sentía libre de hacer lo que a ella le gustaba. Al llegar a una zona de corales, el muchacho se sumergió y le regaló el colgante de una extraña concha. Quiero que esto lo tengas contigo todo el tiempo, así podrás escuchar mi voz. A raíz de aquello, se cuenta que la gente que pasaba por la playa, siempre veían a dos jóvenes enamorados que se tiraban todo el día allí en la arena. Se cuenta que el amor que sentía aquella pareja, era tal que ni siquiera se alimentaban. Con el paso del tiempo, la maldición de aquel joven desapareció, pues había encontrado el amor de su vida. Pero un día aquel joven desapareció, y nunca más se volvió a ver por la playa. Se cuenta que la joven desolada, se tiraba todo el día llorando en la arena, esperando que algún día volviese su amado. La gente cuenta que intentaba ayudar a la joven, pero éste insistía en quedarse en la playa. Con el tiempo, la piel de la joven se fue estropeando con el salitre del mar, y su cuerpo cada vez estaba más delgado, pues de la pena que sentía no quería comer apenas. Al final, aquella hermosa joven se convirtió sin quererlo, en una joven anciana de apenas 30 años, pues el dolor y la falta de ganas de vivir la estropearon mucho. Un día aquella mujer, se adentró en el mar buscando a su amado, y desde entonces ya no se supo nada de ella. Según la gente de Noruega, aquella joven fue engullida por un colosal congrio. Sin duda, es curioso lo que una persona es capaz de hacer por encontrar al amor de su vida, pues ya todo le daba igual. Si te ha gustado la historia, déjame un pedazo de like, y comparte el vídeo en redes sociales. Un saludo, y hasta el siguiente vídeo. Un saludo, y hasta el siguiente vídeo. Un saludo, y hasta el siguiente vídeo.